¿Tu propuesta exitosa de tu empresa? ¿Quieres saber cómo? Pues acompáñame. Negocios en Digital 908. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona. Ya saben ustedes, hablar de los negocios. Y hoy estamos un miércoles más, miércoles 16 de marzo del 2022. Y bueno, quiero que me permitan un pequeñito saludo a mi querida madrecita que está cumpliendo años. Desde aquí un fuerte abrazo, madre querida. Eres una mujer muy, muy valiente y que pues he aprendido mucho de ti. Así que, pues bueno, hecha este pequeño saludo. Quiero comentarles que hoy vamos a hablar sobre cómo deberíamos concebir nuestro nuestra propuesta de valor para que tenga éxito en el mercado. ¿Qué deberíamos hacer en cinco pasos? O sea, mientras más simple y mejor, pero claro, son pasos que no deberíamos saltarnos ninguno de ellos. Pero antes de entrar en estos valiosos cinco pasos, invitarles a todos aquellos que son dueños de negocio, gerentes de ventas de marketing, CEOs, profesionales que realmente quieren y buscan generar oportunidades de negocio, leads calificados dentro de ambientes B2B, obviamente, a través de LinkedIn. LinkedIn, nosotros enseñamos esta metodología a través de esta metodología que es probada. Nosotros la hemos aplicado y realmente estamos muy, muy contentas por eso. Lo enseñamos con el ejemplo, digámoslo así. Si están interesados, pues cateman.com es las mentorías. Pueden ver toda la información y si están realmente interesados, si sienten que esto es para ustedes, si están con ese objetivo, ese propósito para cubrir y superar las ventas del 2022, pues dejen sus datos también, regístrense, presenten su candidatura para la próxima edición. Así que, pues bueno, he hecho esta invitación. Quería compartirles que, pues vamos a hablar sobre la propuesta de cinco pasos. Y yo resumiría, digamos con esta frase de reflexión que es lo que no se comunica, no se vende. Sí, para que un proyecto sea exitoso, pues tienen que haber ventas. Y cómo hago que hayan ventas? Pues comunicando. Que la gente me compre, no es cierto? Y cómo hago que la gente me compre? Bueno, es lo que vamos a ver. Así que el primer paso sería crear, crear que algo consistente, algo, algún invento, alguna cosa, entre comillas, que es esa transformación, esa propuesta, ese servicio, ese beneficio, eso que tú lo sabes hacer muy bien y que, pues merezca la pena contarlo. Sí, que incluso hay una historia que valga la pena detrás, esa historia que, pues te motiva a hacer esto, no? Y que esto obviamente haga una contribución, que valga la pena hablar. Entonces crear algo, esto partimos de esa solución, ese producto que tú quieras hacer, es crearlo. Un cierto primer paso. Segundo paso, diseñar y construir lo que has pensado antes, no es cierto? Ahora lo diseñamos, lo construimos de tal forma que sea de interés para unas cuantas personas, no para todo el mundo. No vamos a ser generalistas, vamos a ser especialistas para un público objetivo, que ese público, ese nicho, esas cuantas personas a las cuales yo las tengo en mi mente, se van a beneficiar con lo que creen el paso uno y se preocupen por ello. Tercer paso, consiste en contar. ¿Contar qué? Contar una historia que encaje con esa narrativa interna de que, qué es lo que te mueve a ti como dueño de negocio, lanzar esto que estás lanzando, por qué lo estás haciendo, será que porque tú también lo necesitaste, porque viste eso y no había en el mercado, sí? Y porque los sueños, los anhelos, las aspiraciones de ese minúsculo grupo, ese mercado mínimo viable, le va a llegar esa historia a la cual tú quieres contar, ¿sí? El cuarto paso, correr la voz, es un paso en el que pues a todo el mundo nos emociona, ¿no es cierto? Y es como que el de el boca a oreja, ¿no? El boca a boca, que también lo saben llamar, es mientras más personas conozcan de esa propuesta, pues mejor, obviamente personas de tu nicho, pero que se corra la voz, ¿sí? Sería el cuarto paso. Y el quinto, estar presente. Y aunque parecen cosas básicas, pero realmente es la clave. Y esto, el estar presente, pero presente de forma, ¿qué es? El quinto paso y con esto finalizamos, es de forma regular, es decir, no hago algo este mes o estos días, y luego los otros días ya no los hago. Y tiene que ser consistente con mi propuesta, con mis valores, con lo que yo quiero generar. Tiene que ser generoso, o sea, tiene que aportar valor, obviamente, para que, obviamente, y durante todos estos años, yo pueda organizar, liderar, generar, esto es súper importante, generar confianza para ese cambio que yo estoy proponiendo, para ese cambio que yo quiero llevar a cabo. Si tú estás lanzando una solución, no sé, ahora que yo estoy con bastantes profesionales de la innovación tecnológica, la inteligencia artificial, la realidad aumentada, pero es increíble los campos de acción que tiene cada una de ellas en diferentes sectores, industrias, sí, de comunicaciones, de entretenimiento, de seguridad, de data, bueno, es que es impresionante. Bueno, la gente, ¿por qué lo lanza esto? Si tú estás en un ambiente, sí, esto, bueno, aplica para todos los sectores, ¿no? ¿Por qué lo lanzas? ¿Sí? ¿Cuál es el cambio que tú quieres conseguir? Optimización del tiempo, mejora de las personas, en fin, todo esto tiene que estar claro. Entonces, al momento de estar presente, vas consiguiendo permiso para que, con estas personas, para que tú le hagas el seguimiento. esto es otra cosa relevante, el seguimiento, para ir ganando adeptos, a estas personas que quieran trabajar de manera constante, esta idea que la que tú estás propagando, para que esto se propague de persona a persona, para que tú puedas cautivar a esa tribu que estás creando y que se haga el cambio posible. porque si esa transformación que tú de pronto la viviste internamente y que por eso estás haciendo, lanzando este producto, esta solución, no logras diseñarla y prepararla para un público específico, ¿sí? No logras contar esa historia, no logras propagar, no logras estar presente, pues ese cambio no va a ser posible para llegar a ese impacto, ¿no? Entonces al final, claro, la propuesta es tu propuesta exitosa en cinco años, claro, cuando al final tú logras con el tiempo, con la constancia, seguir con esa convicción de que estás llegando a un público muy específico, habíamos hablado de un mercado mínimo viable, para que esa idea se propague de persona a persona, para que cautive a esa tribu y que se haga posible ese cambio, que muchas más personas te busquen porque quieren el cambio que tú estás ofreciendo, ¿sí? Así que, bueno, con esto nos despedimos, espero que haya sido de su agrado, mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, Spotify, Google Podcast, iVoox, iTunes, en el formato de video en YouTube, por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado no existiría, comentarles también y pedirles que si este contenido es valioso, por favor compartan el contenido a las personas que ustedes crean relevantes, a su compañero, a su jefe, a su colaborador, a su socio, compartan este contenido, y el día de mañana tenemos una entrevista hablando de innovación tecnológica en la medicina, sobre todo también contada en la medicina como negocio, cómo apoya la innovación tecnológica, esto por Julio César Chávez, que nos acompaña desde Bolivia, así que desde aquí un fuerte abrazo, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, chau, chau.